En la pista, lote número 53, son 26 hembras de levante, el peso total para ellas es de 7700 kilos, peso promedio para cada una es de 296 kilos, procedentes de cimitarra, a base es de 7000 pesos por kilo, pesadas a las 11 y 25 de la mañana, lote número 53. Sí, 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 sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!